Muy bien, muy bien, en ningún momento le falta respeto al oficial, si es cierto, me está faltando el respeto, por favor, grabándome, verdad, yo te traigo mi teléfono para grabarte, para ver lo que sientes, grábame, tú tienes el derecho a grabarlo, porque yo no estoy haciendo nada, gente chiquita, gente chiquita, miren, está vivo, ayuda, ayuda, ayuda.